Dice el refrán, que casa es casa, aunque la punta del cerro. Don Marco tomó muy a pecho el refrán, por tal motivo construyó una casa de cinco pisos en la zona de Cupini, tras una tragedia el año 2000. Don Marco, un jubilado de 58 años, construyó la casa desde hace 22 años, junto a su esposa, a plan de coca, cigarro y el agua. No me acuerdo bien, pero ya son 22 años que estamos acá. Ah, parte Cupini se deslizó, entonces nosotros ya ahí arriba, ahí vivíamos, y la alcaldía ha decidido bajar esa montaña que había muy colgado. En 10 años prácticamente he llegado hasta este nivel, ¿no? Y último y recién, termina este año arriba. Este año sí, son 20 años casi del trabajo. La casa entre los dos cerros cuenta con 218 metros cuadrados en total. Cuenta con un garaje, dos departamentos en cada piso, una carpintería, un piso dedicado a los repuestos, un patio con una vista increíble y los únicos dueños del piso. Una docena de cuis. Don Marco nos da a conocer que el peligro no le importa, que la familia es lo más importante. Todo es por ellos. Los recuerdos de 22 años aún están en la casa. Bueno, esto es una, digamos, una inversión, no tanto, digamos, pero se sabe qué material cuesta. Y es para los chicos, ¿no? No sé, tampoco es para mí, yo sé que yo ya estoy en tercera edad. Y para los chicos quedan. Así es. Gracias. Gracias.